Como saben, estamos compartiendo recetas para que no se desanimen ustedes en esta cuarentena y hoy les vamos a enseñar a hacer un agua de limón sevillano para que te refresquen muy bien. Es muy sencillo pero les encantará. Parte algunos limones, ponlos en la licuadora con todo y cáscara. Agrega azúcar y leche evaporada, hielo, cuela y agrega ralladura de limón. No te vas a arrepentir. Gracias por ver el video.